Buenas tardes, bueno, pues para mí ha sido mi primera experiencia misionera, entonces, pues lo voy a contar desde mi punto de vista, como lo he vivido, y bueno, pues llegamos a Etiopía el día 2 de invierno y como que nos dejaron el fin de semana, hasta el lunes, pues como ahí se llamaría, pues eran un grupo de niños, pero había algunos que pues que tenían VIH y otros chicos que eran frántica, entonces, sábado por la mañana nos reunimos con la superiora, y nos dijo que nos dejaba el fin de semana para discutir si nos sentíamos más cómodos para pasar esos 25 días con los que tenían VIH o con los que tenían VIH, los que eran frántica. Y yo más o menos lo tenía claro, yo decía, bueno, pues yo quiero con los Handicap porque aquí en Madrid, pues como que tengo más oportunidades, porque me encantan los niños, entonces tengo más oportunidades de estar con los niños, y porque si no es, no sé, yo soy una pequeña o con las otras pequeñas con los amigos, tal, y en el momento que conozco a nosotros así como los Handicap, pues me impactó demasiado, y, pero bueno, igualmente una parte de mi decía que seguía queriendo pasar esos 25 días con los Handicap, pero por otra parte de mi, pues no lo tenía claro, porque decía, porque decía, no sé si voy a ser capaz de estar con ellos, y de, pues, darles lo que ellos necesitan, y los que las hermanas esperan que yo dé de mí, y todo esto. Entonces, cuando el lunes teníamos que decidir con quién estábamos, yo dije que, mira, que elegirán el resto, y lo que quedara, pues yo no estaba ahí. Y lo que quedo fue, eh, las niñas que tenían un pillante, y una parte de mi estaba contenta porque decía, no, es que bien, pero por otra parte de mi decía, ah, bueno, yo quiero vivir la experiencia, la experiencia, con los Handicap. Pero luego, por la tarde, cuando, cuando hicimos oración, que solíamos hacer oración como de 5 a 7 de la tarde, o sea, bueno, es una usorosa, entra. Pues en su momento de oración, eh, justo, eh, leí una frase de la Padre Teresa, que decía, teníamos que hacernos esclavos de la voluntad de Dios, renunciando a nuestros deseos, caprichos, y queiraciones. Entonces, a partir de esa tarde oración, pues ya estuve muy contenta, porque dije, ya está, lo que yo quiero es estar todo hispánica, pero, a lo mejor, lo que Dios quiere que yo haga aquí, es estar más con un chico que tenía el VIH. Y, bueno, y a medida que fui conociendo a estos chicos, me di cuenta de que, joder, pues tenía que volcarme un montón de ellos y darles todo lo que pudiera darles de mí, porque también son chicos, pues, huérfanos, no tienen familia, que estaban muy faltos de cariño, y no era lo mismo. Claro, yo veía que los chicos de allí de un VIH eran los mismos que los chicos de aquí, simplemente, pues, que tenían esta enfermedad. Pero, tratando con ellos, me di cuenta que no es lo mismo, por todas estas soltas que os he contado, y porque, bueno, y eso. Y cuando estaba con ellos, como experiencia personal, aprendí que, porque, por ejemplo, una vez, la primera vez que se me contó ser con una niña, bueno, mi inglés era poco práctico, y el suyo, pues, en fin, entonces, no nos entendíamos mucho, pero cuando estábamos felices, todo era más fácil, porque nos entendíamos, para todos nos entendíamos, todo lo que era alegría y tal, nos entendíamos, pero cuando ellos estábamos mal, para ellos explicarme por qué estábamos mal, pues, pues, claro, ellos querían que estuvieras ahí, pero no te contaban nada, entonces era súper complicado, y la primera vez que esta chica se puso a llorar, pues, yo no sabía qué hacer, porque decía, estamos aquí, pero yo no sé si ella prefiera que me vaya, o no, no sabía qué hacer. Y, bueno, me pasa más o menos lo mismo que fui, me ría, cuando por la tarde me llevé a la oración, leí otra frase que decía que no había que huir de los que hice la clase. Y entonces, a partir de ahí, como cada vez que ambos se ponía en plan triste, pues, me di cuenta que con el simple hecho de ir a su lado, él, joe, él valoraba, o sea, a lo mejor no conseguía que después de una hora, estar todos en silencio, se pusieran a reír, pero, pues, dejaba de llorar. Estaba bien, venía un compañero suyo, se ha llevado, llegaba a jugar, y todo bien, y entonces, eso también, pues, me lo traí de a España, que, que a veces, no sé cómo es tanto, intentar dar mis consejos, hablar un montón, y no decir nada, sino, pues, estar ahí. Y, también me encantó el hecho de que, cuando yo estaba ahí viviendo con los niños, viviendo algún momento, y, y, y levantaba la cabeza y veía al resto de niños, pues, veía los Handicap, que también tengo la oportunidad de estar, la verdad, pasando en ir con ellos, a comer y, y estar con ellos. Eh, me di cuenta de que allí, pues, el más grande de los niños, una vez más mayor, que tuviera, pues, unos 20 años, o, eh, 18, y tal, eh, siempre estaba pendiente del más pequeño. Y, luego, por ejemplo, también, cuando, yo que sé, pues, un niño que estaba más fuerte, y, no sé qué, siempre estaba pendiente del chico de sillas ruedas, y él llevaba al chico, llevaba las sillas ruedas, y todo. Y, a lo mejor, también, a uno de los niños que estaban en cama, que nos podían mover, y, y no podían hablar tampoco. Si veían que, que, que uno estaba llorando, o estaba triste, le miraban, y él le sonreía, desde la cama. Que, pobre, es que no, no es que otra cosa, pero, como que siempre estábamos pendientes, más grande, más pequeño, eh, siempre. Y, y eso me emocionó mucho, la verdad. De hecho, eh, cuando, eh, cuando, la primera vez que leí de comer, o hubo los Kandika, fue a Wonder, que era un chico, pues, eso, que no hablaba, no le decía nada. Y, y, una vez, le estaba hablando de comer, y, yo le decía, pues, le hablaba mucho, en inglés, claro. Para ver si, para que él viera que yo estaba pendiente de él. Pero él no me decía nada. Y, entonces, lo único que me decía, despierte, era, pues, apretaba un montón los hombros, y, entonces, me empezaba a abrir y acercar los hombros, como un montón. Y, yo decía, joder, esto me quiere decir algo. Entonces, yo también lo hacía, bueno, que, bueno, eso no lo tenía. Pero, es que, eh, en esos momentos, cuando me daba cuenta de que, muchas veces, como que, las palabras sobran. Y, y, bueno, eso. Entonces, eh, también aprendí, bueno, lo que me he traído aquí, a Madrid, como experiencia de vida. Ha sido un poco, eh, apartar la mirada de mí mismo. No, porque, fue, allí me di cuenta que, el día que, menos pendiente estaba de lo que a mí me hubiera pasar, en la mirada de la cabeza, o de que yo estaba mal, ese día es el que más disfrutaba. Pues, no sé deciros por qué, pero, era, era lo que me disfrutaba. Y, bueno, también aprendí a que, a veces, yo, por no saber qué hacer, o pensar que ya no puedo aportar nada, pues, me quedo parada, y, pues, no hago nada, ni me ofrezco, ni me hago nada, y, me siento un poco, pues, 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 bueno, pues, bueno, como nos decimos todos, como nos decimos todos, cuando no sabemos qué hacer. Y, oye, otra cosa que leí, me diría que dedícale unas donces a Jesús, cada vez que tu propia comida te colite, y, de la madre que eres también. Y, entonces, eso también me lo he traído aquí a Madrid, y, bueno, intento poner en práctica, pero, bueno, es complicado, pero bueno. Y luego, como experiencia espiritual, eh, yo siempre había, bueno, siempre, desde, hacía, desde que me interesó en las misiones, pues, como hace, tampoco mucho, la verdad, dos años o así, eh, he escuchado un montón de testimonios de mucha gente, y, eh, todos me contaban como algo maravilloso que le habían pedido, eh, pues, es una experiencia increíble. Pero, cuando lo contaban, no contaban nada malo, ella decía, jota ha sido, pues, eso, aún si tienen que decir, están un montón de ayudas a las relaciones de vida, son malas, y, no hay nada malo. Pero, bueno, ellas me contaban como su maravilla, como la maravilla que habían pedido. Y, eh, después que ya me vi la entropía, y, pues, yo he descubierto cuál era, cuál es esa maravilla para mí. Y, ha sido, eh, encontrarme con Jesús, estar más cerca de Jesús, porque aquí en Madrid, pues, cuesta un montón. Entre el ambiente que me rodea, a lo mejor, a veces, en la universidad y, en general, pues, es muy complicado. Y allí, pues, con todos los datos de silencio, y con todo el ambiente, la gente que te rodeaba, y con los chicos con los que me fui, también, pues, me sentí como más cerca de Jesús. Y, y, en cada detalle de los niños, en una, pues, eso, que aunque no pudieran hablar, o tal, pues, eh, simplemente con las horas se dedicaban, o los detalles que hacían. Por ejemplo, es una frontería, pero, eh, siempre sentábamos el rosario por la tarde, por las tardes, y yo, pues, no me llevé el rosario. Y, y, y venían los niños a sufrir con nosotros. Entonces, como al tercer día, un tercer día, eh, en el rosario vino un chico, Samuel, y me dio el rosario que me había hecho, para, para que lo afrontara. Y que hay solitaria que, te marcan. Y, y luego también, entre nosotros, a ver los voluntarios que fuimos, pues, claro, yo era mi periódico, de primera experiencia, y yo iba un poco a beber. Bueno, a veces no. Al principio, cuando me planteaba la idea de una teoría, pues, comía. Y luego sí que había gente que había seguido más de su comodidad. Entonces, pues, eso, nos apoyamos unos en otros. Y, y, y de, como experiencia espiritual, y yo tengo mucho, pues, me quedo con una frase de la Padre Teresa, que dice que, cuando nos llenamos de Dios, hacemos bien nuestra labor. Y, y me da cuenta. Que es que, siempre que, eh, pongo a Dios en el centro de lo que, eh, o sea, lo que yo vaya a hacer, si pongo en el centro a Dios, me sale bien. Y, y si me equivoco, pues, la gente con la que me equivocaba, me sigue apoyando, y sigue estando ahí, porque yo, pues, a Dios, no es dentro, y la gente que me rodea también. Y esa ha sido mi experiencia en Teófilo.